Nadie es un delincuente si no está sentenciado. Y, por tanto, el principio de presunción de inocencia hay que aplicarlo en todos los ámbitos. Y, por supuesto, hay que aplicarlo frente a acusaciones de delito fiscal. Por tanto, esta rapidez, esta valoración de que basta que tengas una incidencia con la agencia tributaria, con la fiscalía, para que ya seas calificado como tal, me parece que es un error tremendo que se está incurriendo en España. Un error que hace que la carga de la prueba sea la contraria. Es decir, ya ha sido declarado públicamente culpable. Y creo que esto no se corresponde con una sociedad moderna, con un Estado de derecho. Esto no tiene ningún sentido y hay que pedir mucho más equilibrio. La agencia tributaria es una de las grandes instituciones del Estado. La agencia tributaria funciona, funciona con eficacia, no mira sobre quién está actuando, como debe ser, da igual. La personalidad política, la personalidad deportiva, la personalidad económica, da igual. Y, por tanto, es lógico que también quienes generan más actividad económica, pues también, obviamente, son más examinados. Eso es lógico.